¡Centos gallegos! ¡Y en el piano, Sergio González! ¡Centos gallegos! 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 Llega ahora, la gracia de Dios, siempre nuestra fe será. Me encuentro en otro lugar muy importante para mi vida, estoy parado en el patio central de la Casa de la Cultura, acá en mi ciudad de Durango. En este mismo patio, en el año 1979, ofrecí mi primer concierto público de toda mi vida. Yo tendría solo 17 años de edad, mi maestro de canto era el profesor Roberto Valenzuela, a quien honro y agradezco públicamente. El repertorio de aquella noche eran algunas áreas de ópera que yo había preparado y habrán llegado algunas 50 personas a lo mucho, pero fue una noche histórica en mi vida. Aquí a una cuadra y media está otro lugar muy importante para mí que me gustaría que conocieran. ¿Qué tal si me acompañan? Encuentro acá en la casa que fue la Escuela de Música, en la que pasé años de mi vida de formación musical. En estas aulas pasé muchas horas en preparación, en estudio, en ensayos, en recitales, esperando clases, en regaños de los profesores. Pero estos fueron años de muy buena formación y tengo grandes memorias en este precioso lugar. Junto a mí había un compañero que se llama Juan Salinas, que también estudió en esta misma escuela. En aquellos años, Juan y yo no sabíamos que llegaríamos a ser grandes amigos y colaboradores juntos por mucho tiempo.